sexual y reproductiva, conocer de sexualidad. Entonces, ahí digamos... Y respecto a la razón por la que te he invitado, este debate actual de que el Congreso quiere corregir esa barbaridad que se resultó penalizando todas las relaciones sexuales con menores, incluyendo las de los menores entre ellos mismos. Ahora, al quererse corregir eso, se estaría despenalizando toda relación sexual con menores de edad, incluyendo la de alguien de 60 años con alguien de 14. Fíjate, ese es un tema bien interesante, porque lo que se ha logrado, digamos, o sea, lo que se tiene ahorita como un tema de modificación legal, tiene que ver justamente con preservar esta posibilidad de los y las adolescentes tener, digamos, que sus relaciones sexuales no sean penalizadas. Claro, que incluso he oído a Marta Chávez que dice que no se opone a que entre los jóvenes tengan relaciones sexuales. Que bien, en cambio, lo que importa es sí. Claro, pero fíjate que inclusive la modificatoria incluye, y es una cosa bien importante que hay que tomar en consideración, así como reconoce estas posibilidades del consentimiento sexual y de la aceptación de que hay relaciones sexuales consentidas en adolescentes, también la propia modificatoria de ley es absolutamente dura con el tema de estas relaciones sexuales inequitativas. Y esas relaciones sexuales inequitativas las denomina violación. ¿Qué cosa es lo que ocurre ahorita? Ahorita ocurre, digamos, estas relaciones medio sinuosas de personas muy adultas que de alguna manera ejercen relaciones de poder, por ejemplo, que son tan difíciles a veces de efectivamente decir bueno, fue voluntario, no fue voluntario, si se aceptó, si se avanzó. O la figura de seducción, que el poder no está claro, pero sí la prenda que le das para convencer. Ahora, con esta modificatoria de ley, desaparece esta figura de seducción, que era una situación bastante ambigua. Ahora, eso es considerado como un tema de violación. Y eso sí te lleva a profundizar una investigación, y eso sí te lleva a decidir efectivamente si esta adolescente tiene efectivamente el deseo genuino de estar con una persona de 64 años. Y con esos cambios, si tú los ves positivos, yo los veo positivos, porque hay un marco... Son más claros que la figura de seducción. Así es, que es una cosa muy... Y se le llama... ¿Y se le llama violación? ¿Violación? Violación. Violación. Violación.